¿Qué tal mis stickers aficionados? ¿Cómo están el día de hoy? Hoy vamos a hablar de algo más de marketing. Estos stickers que son estos precisamente, que ando imprimiendo más, es para una compañía al parecer de trailers que está en Texas. Y hoy los vamos a enviar, vamos a imprimirlo, no tenemos que hacer nosotros instalación. El punto de este video es que vamos a hablar sobre la importancia de por qué debes de estar presente en todo tipo de social media, para que tú hagas ventas no nada más locales. Y también quiero invitarlos a nuestro grupo de Facebook, si no lo has hecho, para que te unas allí y empieces a mirar contenido diferente, porque ya tenemos mucha gente que hace otras cosas, que a lo mejor puedes agarrar tu idea o información. Así que únete, está aquí el nombre, no nos puedes buscar sino como sticker aficionado también. Así que bueno, vámonos al proceso. Bueno, ya está nuestro sticker listo y vamos a cortarlo para empezar a depilar. Y de nuevo vamos a tratar de ponerle el transfer lo más mejor posible, porque hay que tomar en cuenta que esta vez nosotros no vamos a hacer la instalación, la persona lo va a hacer. Así que vamos a tratar de mandárselo lo mejor, en el mejor estado posible. Bueno, aquí tengo a Nacho que me puede ayudar, pero les voy a enseñar la importancia de cómo, por qué agregar los waiting boxes o las cajas de depilación si tú trabajas solo, para que tú lo puedas hacer. En esta ocasión estos stickers no son muy grandes y les voy a mostrar por qué es importante agregar las cajas de depilación si tú trabajas especialmente solo desde casa. Hay ciertos vinilos que son un poco más diferentes que otros. He notado el color dorado en especial. Trato de tener cuidado porque a veces siento que como que se viene más rápido el vinilo. Y claro, ustedes saben, nosotros, a nosotros nos gusta usar Oracle 651 y es precisamente el que estamos usando para este proyecto. Y vamos a usar el R-Tape Clear Choice AT75. Bueno, mientras Luis sigue haciendo la depilación, quiero enseñarles algo. Este librito o la guía de colores es muy importante. La clienta me mandó un mensaje con exactamente el número que quería. Era el 091, el cual es este que está aquí. Y así es como sabemos que ella va a recibir exactamente el color que ella busca. La guía de colores es muy importante que la consigas. No todos los clientes van a saber exactamente el color que ellos quieren. Pero cuando te suceda eso, vas a estar listo con tu guía de colores. Y así el cliente tendrá una mejor experiencia y te asegurarás que regrese y siga comprándote tus productos. Y ahí como ven, Luis, hasta ahorita va bien, no la ha regado. No, hasta ahorita hay que tomarnos tiempo, ¿no? Esa es la clave. Yo sé que a veces uno quiere hacer las cosas rápido. Pero como de nuevo, déjenles digo, como no vamos a hacer la instalación, no vamos a poder usar RapidTag que nos ha salvado el pellejo bastantes veces. Esta es la persona que lo va a hacer. Y por eso vamos a tratar de hacérselo lo mejor posible. Y déjenles comento rápido por qué les aconsejo que hagan videos. Aunque tú no estés interesado en el contenido, yo lo que te aconsejo es que hagas videos comerciales. Si tú nada más quieres vender tu producto, aún así te anuncias en YouTube. Porque, de nuevo, déjenles digo, esta persona miró nuestros videos y miró que tenemos ya bastante audiencia ahí. Y, obviamente, eso le da credibilidad. Y por eso nos contactó. Y la transacción fue instantánea. Fue rápida. No lo dudó la persona en pagarnos en línea. Y por eso es que es recomendable que tú empieces a tener presencia incluso en YouTube. Para que también vendas ahí. ¿Por qué no? Hay que intentar lo más que se pueda. Amigos, y déjenles digo que, de nuevo, si tú estás trabajando solo y necesitas... A la hora de poner el transfer puede ser a veces un reto, ¿no? Y esta herramienta la hemos mencionado antes. La puedes poner aquí en la orilla de la mesa. Nada más pones tu rollo de transfer arriba. Lo jalas. Incluso tenemos un video por ahí que mostramos cómo lo hacemos solo nosotros. Era más grande que este incluso. Pero, de nuevo, déjenles digo. Esta persona va a hacer la instalación ella misma. Así que se lo voy a mandar lo mejor posible. Así que voy a usar mi herramienta natural que es Nacho. Y, de nuevo, ya saben, vamos a usar nuestro transfer preferido. Y hay que tratar de dejarle un espacio extra. Porque todavía, en caso de algo, tenemos que jalarlo lo más, estirarlo lo más posible. Para que no haga mucha tensión. Asegúrense de pegar estas cintas a lo que es a la mesa. Para que se asegure bien tu sticker. Y ahí está. Lo bajamos. Bueno, vamos a cortar las orillas. Y, de nuevo, si tú vas a enviar stickers fuera del estado y no vas a hacer la instalación. Hay que dejarle siempre suficiente espacio a la persona. No hay que cortarlo muy cortito. Y, bueno, amigos. Como ven, fue rápido. La verdad, todo el proceso fue muy rápido. Y, dejenles reveló rápido. Nosotros hicimos 280 dólares por estos cuatro stickers nada más. Nada más lo que vamos a hacer es envolverlos. Meterlos a estos shipping tubes o tubos que usamos para enviar stickers fuera del estado. Pondré el enlace abajo de este video para que consigas tus tubos si quieres vender fuera del estado. También otro tip que les quiero dar aquí es que nosotros les vamos a regalar uno de estos squeegees. Que es hacer la milla extra. Como dicen, avanzar o caminar esa milla extra. Vamos a mandarle un squeegee. Y estamos haciendo unos pequeños ejemplos también como de seis pulgadas. Stickers adicionales para que ellos tengan ahí como ejemplos. Y para asegurarnos que este cliente siga regresando constantemente. ¿Ok? Así es como hacemos nosotros nuestras ventas. Si quieres un cliente contento para que regrese. Y bueno, me gustaría dar las gracias a la persona que nos hizo esa compra. Y quiero mencionar rápido, si a ti te interesan estos servicios. O si quieres tú, digamos, empezar a practicar con instalación de stickers. Nos puedes contactar abajo. Vamos a dejar nuestra información por si quieres. Te interesan estos servicios también. Lo apreciaríamos mucho. Y sí amigos, muchas gracias. Esto fue todo por este episodio. Y nos vemos pronto. Hasta la próxima.